Hágame el favor y baja los libros inmediatamente porque no voy a permitir que se encierren en el cuarto. Oiga el sopor, ¿cuándo nos va a dar la alegría de irse? Ve a una chiquita linda y hace tonto. Ve, ve, ve este porte, ve. Las cámaras me aman a mí, yo a ella. Bueno, tú sabes actuar. Sí, esa es la tendencia ahora, buscar gente que no sepa actuar. Por fin voy a salir de esta prisión llena de ordinarios. ¡Regreso a la civilización! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica. Recuerde, su cita es con la pensión.